Si yo te voy a elegir entre esta deliciosa botella de tequila o esta deliciosa sandía bien saludable, ¿tú qué elegirías? ¿Tú cuál crees? La botella, güey. ¿Quién ch*** quiere la sandía? Me voy a poner hasta el c***o. ¡Eso! Amiga, oye, si yo te voy a elegir entre esta deliciosa botella de tequila para agarrar una fiesta bien buena o esta sandía bien saludable, ¿tú qué elegirías? Yo creo que la sandía. ¿La sandía? Sí. Pero mira, con esta puedes agarrar una fiestota bien padre con tus amigos. No, sí, es muy tentador, pero prefiero la sandía. ¿En serio? ¿Prefieres la sandía? Sí. ¿De veras? Sí. Órale, oye, pues qué bueno, me da mucho gusto que hayas elegido la sandía. Pues mira, te la quiero entregar, pero ¿por qué elegiste la sandía? Pues es que ahorita ya voy en camino a casa con mi hijo, entonces me gustaría llevarle su fruta favorita. ¡Ah, es su fruta favorita! Este, para darle un postre rico. ¿Qué? ¿Cómo te llamas, amiga? Laura. Laura, mucho gusto, Laura. Mira, mi nombre es Pepe, yo me dedico a hacer esto y la verdad que me sorprendió mucho que hayas elegido, pues la sandía, que hayas elegido la fruta y no la, pues la tomadera, ¿verdad? Entonces, ¿tienes un hijo? Sí, tengo un hijo de cuatro años, se llama Lucas. ¿Luis? Lucas. Lucas, oye, es que te ves bien joven, te ves muy chiquita ya. Cuatro años tiene tu niña. Ajá. Ok. Oye, Laura, mira, vas a decir que quede lanzado, no me vayas a tomar a mal, ¿verdad? Pero me encantaría poder platicar contigo unos cinco, diez minutitos, me regalarías. Sí, bien. Oye, Laura, pues mira, muchas gracias por aceptar platicar conmigo. Aquí está tu agüita. Sí, gracias. Esta te la dejo, o sea, que está haciendo algo de calor. Y vas a decir, oye, pues este loco, ¿por qué me quiere sacar plática? No vengo con más que una intención. Que me expliques el por qué quieres la sandía y no el alcohol. Ok. Es que ahorita, pues, yo y mi hijo, yo soy madre soltera. Ah, caray. Sí, soy madre soltera. El papá de mi hijo falleció. Ok. En un accidente, entonces, pues nos quedamos yo y él. Y ahorita, pues la verdad, ahorita como está la situación en, pues, en los trabajos y así, me está yendo un poco mal. ¿En serio? ¿A qué te dedicas, Laura? Este, yo trabajo en una cafetería. ¿Una cafetería? Entonces, es sueldo es bajo y... ¿O sea, preparan siempre cafecitos o a veces mesereo? Sí, a veces preparo café y a veces, pues, mesereo. Este, pero la verdad es muy poquita la paga. Y entonces, ahorita me la estoy yendo muy difícil con mi niño. Ok. Entonces, por eso prefiero mil veces llevarle algo de comer a mi hijo que un alcalde o algo. Eso habla muy bien de ti, Laura. Te felicito por eso, de verdad. Te felicito por tener ese gran corazón de querer, obviamente como mamá, llevarle algo de comida a tu hijo. ¿Y tú ahorita ya comiste algo o no? No, todavía no. Mira, no te preocupes, yo te voy a invitar algo de comer ahorita, pero primero platicamos rápido y te invito a algo de comer, ¿te parece? Sí, claro. Ok, entonces no eres fiestera, se ve que eres una muchacha seria. Anteriormente sí, pero a base de que mi esposo falleció, pues, si agarre el alcohol, la adicción del alcohol, lo menos que puedas saber. Ok, perdóname, de haber sabido, que llego directo y te doy la sandía. No sabía, en verdad, que estabas pasando por esa situación. ¿Y cómo fue tu vida de alcoholismo? Cuéntame. La verdad, fue algo al principio demasiado divertido. Este, no voy a negar que no, sino que el alcohol yo lo empecé a conocer con la hermana de mi pareja que falleció. Este, un día... ¿Usted es mi expuñada? Sí, mi expuñada. Un día estábamos en su casa, tenía reciente el fallecimiento de mi esposo y... Y, pues, yo empezamos a tomar y a partir de eso, yo me refugio en el alcohol y fueron muchos meses. ¿Y ahorita tienes pareja? Eh, no, ahorita no tengo pareja. No, no, tómale, tómale el micrófono. Ahorita estás soltera. Ahorita estoy soltera y, pues, la verdad, salir de ahí fue muy difícil, ya que, pues, yo no cuento con el apoyo de mi familia y, pues, el ver a mi hijo, este, sin un papá y con una madre perdida en el alcohol, pues, fue muy difícil el darte cuenta de eso. ¿Quién te estuvo, en ese momento, manteniendo para poder comprar alcohol? Gracias. Pues, este, yo, pues, trabajaba y en el... y... con el poquito dinero que ganaba, pues, la verdad, no me importaba. Pues, en ese momento no te importaba tu hijo y decidiste gastarlo todo en... Sí, decidí a gastar dinero, este... y... Y... En el alcohol. Y lo último que pensaba ya era en mi hijo y... y, pues, eran primordialmente mis... mis... Ahora, mira, veo que tus ojos se llenan de lágrimas, de que... esa... te voy a preguntar algo. ¿Esa etapa ya terminó? O sigues... Ya, mucho día con día para... para terminar con eso. Entonces, ahorita... vamos bien. Es que, mira, es muy fácil entrar al alcoholismo. Lo difícil es salirse. ¿Qué? ¿Quién te invitó? Me dices que fue tu ex cuñada. ¿O ella se quedó en ese mundo o le siguió? Ella... pues, está en ese mundo, pero... ya... yo ya no tengo contacto con ella. Ya que me di cuenta que es un... es algo muy malo para una compañía muy mala. Sí, sí, totalmente. Te creo, porque... hay muchas personas que... mira, y es bien fácil, bien sencillo. Me imagino que en esa época tenías muchas amistades que andaban por ahí y para abajo, ¿verdad? Que si el antro, que si la fiesta... ¿Y ahorita dónde están? Ahorita no se preocupan por mí. Ahorita no me mandan ningún mensaje. Nada, ¿verdad? Ahorita esas amistades ya... ya no existen. Mírala, ahorita no te preocupes. Me da una manera en cómo se puede llegar. ¿Quieres algo a tomar? ¿Te puedo invitar algo? Sí. Algo es tranquilo y tú no te preocupes. ¿Sí? Ok, déjame recoger nada más la sandía y listo. ¿Qué te gustaría comer? Cuéntame. Pues lo que sea, al igual y podemos comprar unas papitas aquí. ¿Unas papitas? ¿Quién es una papita? ¿Segura? Digo, aquí hay un restaurante también. No, así está bien. ¿Unas papas? Sí. Agarra las que quieras. ¿Cuánto cuestan las papitas, Vega? Treinta. ¿Treinta? Ah, bueno, las que quieras. ¿Con salsa y limón y todo? No, así está bien. Déjeme... a ver, espérame. Ay, se me cayó el billetín. Aquí está, mire. ¿Lo traigo más, Kiko? No traigo, oiga, pero así déjelo. Yo se lo regalo. ¿De veras? ¿Está bien? Sí. Dile, eso, así me gusta. De nada, gracias a usted. Ándele. Oye, Laura. Mira, Laura. La mera verdad es que... Quiero... Pues seguir platicando contigo. Me llamó muchísimo, de verdad, la atención que... Que hayas elegido eso y no la alcohólica. Ahora, quiero que me platiques de tu niño, de Lucas. Cuatro añitos. El papá... Me dijiste que había fallecido, ¿verdad? Él falleció en un accidente automovilístico. Y, pues, ese accidente fue hace dos años. Entonces, la verdad, cuando pasó eso, nos dejó... Sola... O sea, él mantenía absolutamente toda la casa. Sí, él era el pilar fundamental, tanto emocional como económico. Y se fue él y nos quedamos yo y Lucas solitos. Y ahorita Lucas tiene cuatro años. ¿Está en la primaria? Ajá. ¿Ok? Está en el kinder, es un niño hermoso, es un niño alegre. Más siempre resiente a su papá, siempre pregunta por él. ¿Dónde está? ¿Qué le contestas tú como mamá a Lucas cuando pregunta por su papá? Pues, la verdad, intento ser muy fuerte y siempre decirle la verdad. Este, decirle que... ¿Que su papá está en el cielo, le dices, acaso? Que se fue a trabajar. Tengo que inventarme y saber qué decirle al niño porque, pues, es un niño chiquito, entonces... A ver, Laura, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo, o mejor dicho, con todo respeto, que me mereces, ¿cuándo crees tú conveniente decirle la verdad a tu hijo? Porque, si lo haces creer y crecer con esa, pues, vamos a llamarle mentira, ¿no? Que tu papá está trabajando. Ahí va a un punto en el que ya va a decir, mi papá no está aquí. Te va a reclamar en cierto punto y te va a decir, oye, mamá, ¿por qué me mentiste? Sé que es una pregunta bien dura, bien difícil, pero... De alguna u otra manera el niño se tiene que enterar. Yo creo que tal vez le tenga que decir ya muy pronto, ya que ya el niño ya pregunta más. No, pero no lo hago por mal, sino porque, pues, el niño va a crecer. ¿Te queda claro eso, verdad? Y, ojo, no quiero... No quiero decirte que esté mal, al contrario, tú eres su mamá y tú sabes del día, y la hora y el momento adecuado para poderle decir a tu hijo. Pero, pues, yo creo que es mejor hablarle con la verdad y decirle, hijo, ¿sabes qué? Pues, tu papá no va a volver, ¿no? Y ahora yo de aquí en delante voy a ser quien te va a sacar adelante como una mamá guerrera que soy. ¿No crees? Sí, este... Yo creo que ya cumpliendo ya los cinco, porque ya es muy difícil también que cada día el padre en la escuela, él no quiera ir porque él quiera fuerzas en su papá y no le basta nada más con una mamá. Wow, claro. Mira, yo no quiero preguntarte referente que si has tenido otra pareja. Me imagino que no, porque creo que me lo dijiste hace ratito. Tú sabrás el momento también adecuado en cuándo, dónde, por qué no tienes una pareja. Y si tienes, qué bueno, y si no tienes, también qué bueno. Quiero mejor que saques adelante a ese niño, que es Lucas, cuatro añitos tienes, muy pequeño. Entonces, ¿qué te parece si le echas ganas a la vida, lo sacas adelante y sé que es difícil? ¿Cuánto ganas? A ver, te quiero preguntar, ¿cuánto ganas aproximadamente en un día que digas tú? Este día me fue increíble. Mil doscientos pesos. ¿Por día o por semana? Por semana. Wow, bueno, es que sí, es muy poquito. Es muy poquito. Mira, estoy esperando, no te dije, Laura, estoy esperando un buen amigo, me va a traer aquí un regalo que me va a llegar justo aquí arriba. El otro lado de la placita, ¿me acompañas? Sí. ¿Sí? ¿De veras? Sí, claro. Vamos, vente. Ahorita, mira, pues ya te dije que tengo un amigo que viene ahorita a entregarme un, pues no le puedo llamar regalo, le presté ahí algo y dijo que me lo iba a entregar ahorita y por eso andaba yo a aprovechar para hacer este tipo de retos, como te encontré con la sandía y la botella. Y yo te quiero confesar algo, pero antes de, Lucas yo sé que tiene una mamá increíble porque se ve, te ves noble, te ves de buen corazón, además esto es muy joven. ¿Qué edad tienes, me dijiste? Tengo 24 años. 24 años, eres una pequeña, tienes una vida por delante. La verdad, ahorita no tengo ni la estabilidad económica, ya que ahorita también, pues Lucas sufrió un accidente. ¿Cómo crees? ¿Qué le pasó? Sufrió un accidente, se cayó de su triciclo y tiene una herida aquí, entonces ahorita... ¿Está bien de las costillas o es...? Sí, nada más fue la herida, pero la verdad, este, es demasiado caro el estar, la, estarlo llevando cada día que le avanzan las piezas, sus curaciones. Acuérdate que siempre hay una luz al final del túnel, cuando más abajo estás, como dicen, hay que tocar fondo para poder, pum, dispararte hacia la, hacia el hilo. Infinito y poder salir adelante, y yo sé que tú eres una excelente mujer, que da, da todo por su hijo, una guerrera. Y te quiero agradecer el hecho de que hayas despreciado el alcohol. Hace rato le pregunté a varias mujeres, y está bien, sus motivos tendrán, les gusta tomar, y pues cada quien le llega a su momento, ¿no? Sí. De querer tomar, y tú, pues creo que llegué como anillo al dedo, ¿no? Perfecto para poderte ayudar, ¿cómo ves? Para poderme ayudar. Sí, bueno, es que mira, te quiero revelar algo, esto que hice yo desde un inicio contigo, pues son experimentos sociales, a eso le llamo yo, probar la bondad de las personas. Ok. Y tú pasaste sin ningún problema, la prueba, porque elegiste la sandía y no el alcohol. ¿Te acuerdas de la sandía? Sí. Mira, pero me déjame hablarlo aquí a los chicos. Chicos, me pasan la sandía, por favor. Estás ok. ¿Quién? Ah, no, mira, no te pures, ellos son de mi equipo, son de mi equipo. ¿Cuál equipo? Es que, ahí te va, ahí te va. Justo eso, tengo un equipo. Va a empezar, mira, ¿ves este collarcito negro? Ajá. Ok, mira, pero. Chicos, ayúdenme, por favor. Ahí está, excelente, gracias. Ellos son parte de mi equipo. Ok. Yo voy probando la capacidad y la bondad de las personas. Y como te dije, tú lo pasaste. Tú elegiste la sandía y es por eso que te la quiero entregar. Son de mi equipo, son los que van ayudándome a encontrar a las personas, así como tú. Ajá. Día con día, día con día, me salgo a las calles a buscar gente como tú. Y hoy me encontré contigo, Laurita, me da mucho gusto de verdad conocerte. Y ahora sí es momento de entregarte la sandía. Y esa sandía quiero que la cuides mucho, quiero que veas lo que trae, porque, pues sí, efectivamente trae un pequeño regalo para ti. ¿Cómo ves? ¿La quieres para que se la lleves a Lucas? Sí. Sí, claro que la quiero. Ándale, tómalo, es tuya. Esta sandía es la que tú elegiste, mi querida Laura. Así que dale vuelta, por favor, y entérate qué hay ahí. ¿Cómo ves? Es tuya. Es tuya. No, 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 no la puedo aceptar. No, la verdad, no. ¿Por qué? Sí es tuya totalmente. Es para que puedas pagar el tratamiento de Lucas. Para que puedas. Pero no llores, chaparrita, en verdad, es para ti. Tómala, yo te la estoy regalando. Hemos sido bien bendecidos. No, no la puedo tomar. Es tuya. Es tuya, en verdad. Es para que puedas pagar el tratamiento de Lucas, para que le cure su herida. Para ti, por haber, solamente por eso, por haber elegido la sandía, por haberte ido por el lado saludable, te llevas esa sandía. Imagínate nada más. Imagínate nada más. Y si ahí no para la cosa, ¿eh? Y si no te es suficiente. Este fajo de billetes, este sí quiero que lo utilices para Lucas, para lo que se necesite. Y este otro fajo de billetes, que son arriba de 100 mil pesos, son parte. ¿Ok? No, de verdad. Es tuyo. Tómalo, por favor. Es tuyo. ¿Ok? Es tuyo. No pasa. Ah, chaparrita. No, no, no. Esta sandía es tuya. Ay, qué gracia. Haciendo felices a las personas.